Yo soy el subintendente de Iván Estefan Castañeda Sánchez, soy de Cartago Valle. Mi proceso en la policía empezó hace 14 años, que pertenezco a la institución. Comenzó en la escuela de policía Simón Bolívar, donde hice mi preparación durante un año y por el mando institucional vine a pertenecer aquí a la ciudad de Santiago de Cali. He estado en diferentes eventos de la Policía Nacional, he estado como patrulla de vigilancia, como radiooperador y hace un tiempo conocí la Orquesta de la Policía Nacional, en la cual me preparé en la institución de Bellas Artes y ahorita soy el vocalista de la misma orquesta. Tengo mi familia acá en la ciudad de Santiago de Cali. El subintendente, Joan Castañeda Sánchez, resaltó el trabajo mancomunado de las autoridades departamentales y municipales por la seguridad de los ciudadanos, gestiones como la de la gobernadora Dilian Francisca Toro, asegura son fundamentales. De manera positiva, ya que nos ha ayudado a crecer en los frentes de seguridad, en unirnos con toda la red de apoyo, un trabajo que se hace con toda la gobernación del Valle del Cauca y por supuesto con el nuevo alcalde. El subintendente destacó la importancia de la llegada de los 500 nuevos policías para el Valle del Cauca. Es satisfactorio porque vienen con ideas nuevas, con propuestas, con mucha energía de sacar todo el tema de la seguridad adelante, entonces muy contentos, muy contentos de poder orientar a todos estos jóvenes, orgullosos de ser policía y también de que hayan llegado todos sus nuevos compañeros a reforzar la convivencia y la seguridad.